A través del Distrito Naval Caribe, del 6 al 13 de marzo de 2023, acompañó a funcionarios del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura durante inspecciones a un centro de acopio de productos pesqueros y comercialización de langostas y a 15 embarcaciones que realizan faena de pesca en Los Cayos Perlas, región autónoma de la Costa Caribe Sur. A sí mismo se liberaron cinco tortugas verdes fuera de talla en su hábitat natural en base a la normativa para la implementación del sistema de consumo con fines de subsistencia de la tortuga verde del Caribe para las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe Sur nicaragüense.